Muy buenos días para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando, Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz. Pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven, Padre del pobre, amigo del alma, maestro de oración. En este día, nos dejamos en tus manos, para que tú nos lleves, nos guíes, y hagas con nosotros el camino. Gracias, Espíritu Santo, por ser quien nos inspira para hablar y para escuchar la palabra, porque podemos confiadamente dejarnos en tus manos, sabiendo que tú nos llevas, conociéndonos, viendo nuestras caídas y levantadas, pero sobre todo animándonos a seguir a Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces, muy tempranito, tres de la mañana, cuatro de la mañana, cuando Jaime Bonet venía a visitar las comunidades, y nos citaba seis de la mañana para las pautas de oración, así como ahora, yo me lo encontraba pegadito al sagrario, con un cuaderno, una pluma, con la Biblia, orando, escuchando, como atrapado por el sagrario, por la cruz y por la Virgen. Eso que ustedes ven allí al fondo, es lo único que hay en una capilla bergundé, porque así Jaime nos enseñó a orar. La oración es un encuentro de corazón a corazón, corazón abierto y el corazón abierto de Jesús. Cada día, aunque vengamos distraídos, aunque hayamos pecado, Jesús tiene el corazón abierto y nos espera para amarnos, para consolarnos, para levantarnos si es que nos hemos caído. Y así nos enseñó Jaime a orar, pero llamaba la atención el verlo ahí tan dependiente de Dios, esperando, escribiendo, y luego eso era lo que nos predicaba. Por eso su predicación tenía tanta fuerza, porque todo lo que le escuchaba Dios, luego nos lo transmitía. No eran palabras de Jaime Bonet, era Dios hablando a través de él. Eso es la predicación. Por eso ayer decíamos que es viva y eficaz la palabra, porque viene a lo más profundo del ser. Allí donde nadie llega, por más que nos ame, allí donde quisiéramos ocultar por la vergüenza, pero no, Dios traspasa barreras y llega a nuestro corazón y nos dice aquello que necesitamos. Las palabras de Dios, las palabras de Dios tienen un límite, son palabras que hieren en momentos, son palabras que animan en otros. La palabra de Dios siempre nos transmitirá vida eterna, traducida en paz, discernimiento, inteligencia, paciencia. Por eso, orar es traer nuestro corazón delante de Jesús. Orar es caminar con él. La oración no termina aquí en la capilla. Cuando tú terminas tu reflexión, tu meditación y te vas a trabajar, allí te llevas a la Trinidad y la Trinidad te lleva a ti. Por eso, después del ejercicio propio de oración, viene la vida orante. Vas en el camión, vas caminando, llegas al mercado, pero vas en esa presencia divina. Toda nuestra vida transcurre. El día le pasa el mensaje a la noche, la noche al día. Y qué susurra, qué mensaje, qué buena noticia. No estás solo. Dios está contigo. Dios vive en ti. Dios quiere pensar en ti, amar en ti y querer en ti. Por eso decíamos estos días, él celosamente te aparta del mundo. Tu matrimonio, que va siguiendo las huellas del maestro, está apartado, seleccionado, digámoslo así, de los demás, del mundo. No como para ser una vitrina y una, en ese sentido, separatista, negativo. No, te separa para consagrarte y te consagra para enviarte al mundo, un mundo herido, un mundo necesitado, del amor de Dios. Por eso la oración hace ese ejercicio. Imagínate que vas con Jesús de la mano. Jaime Mone siempre nos decía, yo voy con Jesús caminando y de repente él me echa su brazo en mi hombro. Y así vamos, como dos amigos, como dos hermanos, como maestro y discípulo. Pero es que nuestro corazón necesita sentirse apapachado, chiqueado, enamorado, apasionado. Ahora que escucho alguna que otra entrevista de los futbolistas, entrevistaban a Cristiano Ronaldo y él decía, yo creo que me faltan cuatro o cinco años para dejar de jugar. Pero lo decía con lágrimas en los ojos y luego es que sí, tengo dinero, tengo coches, tengo viajes, tengo lujos, pero el día que deje de jugar será para mí un día muy triste. Marcará una etapa nueva en mi vida. Claro, porque el fútbol es su pasión, es su tesoro, es su cajita de valor. Y yo pensaba, uy Dios, cuando ponemos el corazón en las cosas, en los hobbies, en incluso las tareas de este mundo, qué peligroso es, porque todo eso tiene fecha de caducidad, tiene un límite. Por eso decía Jesús al joven rico, no pongas tu corazón en tesoros que te pueden robar, no. Pon tu corazón en los tesoros eternos, pon tu corazón en la persona de Cristo, en él, y no quedarás defraudado. Eso es vivir el bautismo, poner el corazón, poner la mirada, y seguir las huellas de Jesús de Nazaret. Para eso él se encarnó. Fíjense que casi siempre, ¿verdad?, en la catequesis o así, escuchamos, ¿a qué vino Jesús al mundo? Y todos respondemos, vino a salvarnos. Bueno, claro, claro que sí. Jesús nos redimió, nos salvó. Pero también vino a divinizarnos. Vino a dejarnos abierto el camino para que nosotros nos cristificáramos. Para que nosotros aprendiéramos a vivir. Quiero compartir con ustedes este trocito del nuevo catecismo de la Iglesia Católica. A partir del número 200, perdón, 456, nos dice lo siguiente. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta al misterio de la encarnación. Fíjense acá, vamos a tomar este dato de catequesis, este dato teológico, para seguir desarrollando lo que el Evangelio hoy nos propone. Estamos ya finalizando el ciclo, el año litúrgico. Vamos hacia el Adviento y luego Navidad. En Navidad celebramos la encarnación del Hijo de Dios. Al encarnarse la segunda persona de la Trinidad, asume una naturaleza humana. Quien ya tenía de por sí una naturaleza divina, asume una naturaleza humana. La segunda persona de la Trinidad es una persona divina que asume una naturaleza humana y así lleva a cabo nuestra salvación. Por eso es tan grandiosa la celebración de la Navidad, porque Dios se hace hombre. Él toma carne y al decir carne decimos vive en sí todo lo que concierne a la carne, a la naturaleza humana, excepto el pecado. Por eso aquí tenemos seguidamente Filipenses 2. Ese himno cristológico vamos a tenerlo presente de aquí hasta la celebración de la Navidad. Dice San Pablo. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la invitación de San Pablo para los creyentes de Jesús. Fíjense, por eso oramos y por eso es tan importante. Yo creo que la mayoría de gente, de personas, claro, ignora, no lo saben. Jesús se encarnó para abrirme a mí el camino y para enseñarme a vivir. Por eso él se despoja de todo lo que sabe, de sus poderes y pues nace pobre, débil, indefenso. Por eso, crece como un niño hebreo cualquiera, vive lo que un adolescente o joven y se somete en todo. Por eso la Gaudenet Spes, este texto que ustedes me escuchan muy frecuentemente y que está en el concilio Vaticano II, el número 22, dice Fíjense qué expresiones tan bonitas. El hijo de Dios trabajó, pensó, pensó, amó como hombre. No escatimó esfuerzo. Por eso, a partir de esta realidad, decimos nosotros, no estamos solos. A veces nos sentimos solos en la lucha porque no es fácil ser fieles. Ayer hablábamos de ser libres, ser fieles y parece que se nos pone un listón muy alto, ¿verdad? Porque luego viene la realidad de la calle, de la familia, los problemas, todo. Y decimos, uy, pues es que esto es imposible. ¿Quién puede vivir semejante ideal? No puedo. Y viene Pablo y dice, claro que puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ramita por sí sola no da fruto, pero unida al tallo, claro que sí. Da fruto y fruto en abundancia. Entonces, no estamos solos. Nuestra humanidad, nuestra pobreza y debilidad, no es excusa ni impedimento para cumplir la voluntad de Dios. Ya lo hemos orado. Saqueo, siendo de baja estatura, se sube a un árbol. Jesús se sube al árbol de la vida. Desde la cruz, asumiendo el pecado para darnos la salvación. Claro que es posible. Jesús lo hizo posible. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Seguir sus huellas. Mirarlo a él. Dice el profeta, mirarán al que traspasaron. Mira a Cristo. Fija tu mirada en él. Él es tu maestro. Él es tu modelo. De él es de quien tienes que aprender. Ahí vas. Me da tanta tristeza ver algunos, no es que los vea todos, ¿verdad? Pero algún concierto que le voy siguiendo de repente los pasos a algún artista para saber cómo va el mundo. Y veía uno de Karol G. Y al lado de ella subió al escenario una niñita de unos siete años. Bailando lo que ella, vistiéndose como ella, con una peluca roja como ella. Y esos son los puntos de referencia que tienen nuestros niños hoy. Y los adultos. Entonces, tú dices, wow, ¿dónde fijamos nuestros ojos? ¿Por dónde van encaminados nuestras nuevas generaciones? ¿Qué punto de referencia tienen? Así que, para nosotros los cristianos, y vamos a disfrutar en este fin de año fijando nuestra mirada en Jesús para aprender a vivir. De aquí hasta reyes, prácticamente, hasta el bautismo, porque la Navidad terminará el día del bautismo de Jesús. Miren, tenemos toda esa etapa para, vamos como a afinar, como cuando un artista dice, aquí tengo este trazo, así tú y yo. Entonces, espiritualmente, vamos a fijar nuestra mirada en Jesús y vamos a sacar nuestra propia enseñanza. Él es nuestro punto de referencia para aprender a gozar, a sufrir, a correr, a caminar, etcétera. Entonces, en el Benedictus, que por aquí lo tengo, leemos este texto que Zacarías, Zacarías fue al llegar, al ver al niño Jesús, Él se estremece y dice, efectivamente, ahora ya tengo ante mis ojos la gran promesa de Dios. Lo vamos a leer acá. Dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Este es el Benedictus, pronunciado por Zacarías. Bendito sea el Señor, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y ahora, bajándonos al versículo 78, leemos, Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lucas 1, del 68 al 7, del 79. Pero les invito a que nos quedemos con este estribillo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará. Arriba dijo, bendito sea el Señor, porque nos ha visitado y nos seguirá visitando. Aquí, Zacarías, da a relucir el cumplimiento de la promesa. Es que desde antiguo se había prometido la visita del Mesías. El Cristo vendrá. Y Zacarías lo tiene delante de sus ojos, tomando al niño Jesús, y dice, nos ha visitado. Y es el sol que nos visita de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces, ¿qué nos está diciendo Zacarías acerca de Jesús? Que en él, en esa personita, se cumplen las promesas de Dios. Y cómo cumple Jesús las promesas de Dios, al pie de la letra. Nace en un establo, pobre, humilde. Vive en el anonimato. Treinta años de vida oculta en Nazaret. Jesús va cumpliendo. ¿Se acuerdan que a veces que hemos leído textos, dice, para que se cumpliera lo que se había dicho, Jesús tomó en sus manos el pan, para que se cumpliera la profecía, entonces, Jesús en su vida. Y esto ya nos dice mucho. Así como en Jesús se cumplió a rajatabla la voluntad del Padre, así también quisiera yo que en mi vida se realizara el querer de Dios. ¿Qué me toca vivir? ¿Qué quiere Dios de mí? Bueno, entonces Jesús cumple al pie de la letra dicha profecía. No escatima nada. Y ahora sí nos vamos acercando al texto de hoy. No, no escatima nada. Jesús es el servidor. Jesús es el sembrador, el pastor, que va detrás de la oveja, arriesgándolo todo. Pero entonces, ¿qué sucede? Ya hemos recorrido con Jesús tantas experiencias aquí en este Evangelio de Lucas. Jesús sembraba y cuatro de las semillas que sembró, de esas cuatro, solo una dio fruto. Jesús sanó diez leprosos y solo uno regresó a dar gracias. Jesús se expulsaba a los demonios y decían que los expulsaba con la fuerza del propio demonio. Jesús era llamado loco, comedor, bebedor. Jesús es abandonado, incomprendido por sus propios discípulos. Jesús no vino a realizar una misión show como tantas iglesias o sectas que nos presentan eventos multitudinarios con tremendas luces, artistas. Bueno, aquello es un boom y los seguidores que dejan allá sus dineros y demás. Jesús no viene aparatosamente. No. Jesús nos presenta un mesianismo, una misión muy seguida, muy bañada, digámoslo así, en, vamos a ponerlo entre comillas, fracasos. Jesús, al punto aquí, muy cerquita de Jerusalén, Jesús se da cuenta que mucha gente no le ha entendido, incluso sus discípulos. ¿Cómo creen que se sentiría Jesús? Jesús lo ha dado todo por la misión y ahora se encuentra frente a la ciudad de Jerusalén. Ahí donde tantas veces en la sinagoga predicó, donde le seguían a aquellas personas para verlo, cómo curaba al lisiado, cómo sanaba al ciego. Y yo creo que Jesús, claro, a sus 30 años, joven, con la ilusión, con la alegría de alguien que da su vida, de repente se encuentra ante un posible fracaso, ante el rechazo y, sobre todo aquí vamos a subrayar, ante el no reconocimiento. No es reconocido Jesús. Jesús se topa con el límite de la libertad humana, con la maldad, con la dureza de corazón, con la ceguera. Quienes vamos haciendo el cursillo de Mario, sabemos que en Biblia ceguera es sinónimo de inconsciencia, de ignorancia. Jesús se encuentra ante la injusticia, ante la corrupción. Esto es lo que golpea a Jesús. Y por eso hoy leemos en este evangelio, en aquel tiempo, aquí nos va a decir Lucas tres verbos. Se acercaba Jesús, ve la ciudad y dice llorando. Qué fuerte este texto, ¿verdad? Hemos visto a Jesús sediento. Hemos visto a Jesús conmovido. Y aquí se nos presenta a Jesús con lágrimas en los ojos. Teniendo de frente a la gran Jerusalén. Claro, es que Jesús como buen judío tenía a Jerusalén el lugar santo, sagrado. Allí donde se eleva el culto a Dios. Y al llegar allí y ver los cambistas, las palomas, la gente, el comercio. Jesús dice, ¿qué es esto? Han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Jesús se da de bruces, ¿no? Se estrella contra una religiosidad desvirtuada, manipulada, maquillada. Y contra la falsedad de los líderes religiosos, de los fariseos. Entonces, ustedes tendrían que ser pastores, pero más bien son lobos vestidos de oveja. Así que Jesús ya no puede contenerse, ya no puede más. Y llora. Llora de dolor. Llora de impotencia. Se acerca, ve y llora. Claro, esa cercanía de Dios es que al encarnarse quedó todo vulnerable. Porque Dios hubiera podido desde el cielo mandarnos señales. O amenazarnos con rayos y centellas si no te conviertes. Pero fíjense en la estrategia de la encarnación. Dios se hace vulnerable. Y prefiere conquistar a imponer. Prefiere llamar a ser impetuoso. Y obligar. Prefiere ofrecer. Esa es la estrategia de Dios. Y aquí en este momento se da cuenta él que esa cercanía no ha sido valorada. ¿Cuántas veces, verdad? Esto que vive Jesús nos ha pasado a nosotros. ¿Cuántas veces al ver el fracaso de tus intentos, de tus esfuerzos, te experimentas así también impotente? ¿Qué más puedo hacer por este hijo? ¿Qué más puedo hacer por mi comunidad? ¿De qué manera? Y esa cercanía, esos pasitos que hemos dado, voy a dialogar, voy a hablar, voy a... Se ven como echadas a la basura. Oye, no valoraste que yo estaba cerca de ti, que yo te busqué. Y vemos nuestros intentos fallidos, nuestros fracasos. Yo intenté darlo todo por esta relación, pero ha sido un fracaso. Pues, fracasé como esposo, como esposa, como hermano, como amigo. ¿Nos sentimos así, fracasados? ¿Nos sentimos no reconocidos? Esa es una herida muy fuerte, ¿verdad? Pues, mira, tú eras, pero no te reconozco. Ah, bueno, sí, estás, pero como uno más. El no reconocimiento es el rechazo, es la no valoración. Es el que estás, pero tu vida no me dice nada. Eso lo vivió Jesús. Jesús llora ante Jerusalén y le dice, Si al menos tú comprendieras, si al menos tú supieras, hicieras caso de mis palabras, en este día. Si hoy supieras lo que conduce a la paz. Pero sabes que, Jerusalén, todo eso está escondido a tus ojos. Es decir, has caído en la inconsciencia. Es decir, has caído en la inconsciencia. Eres un ignorante. No, no ves teniendo ojos. No sientes teniendo corazón. No escuchas teniendo oídos. Estás cerrado a la revelación. Eso es lo que ha pasado. Entonces, yo les invito para que hoy hagamos ese ejercicio de sentir con Jesús. y traigamos a Él esas situaciones, esas circunstancias, esos momentos de nuestra vida donde, como Él, hemos sido rechazados, ignorados. Hemos sido sacados fuera y no nos han reconocido. Pero es que esa persona no se da cuenta. No, no se da cuenta. Es que mi hijo o mi amigo no valora lo que yo hago. No, no lo valora. ¿Y cómo te sientes? Fatal. Me siento mal. Porque entregué mi amor y fue golpeado. Fue ultrajado. Y desechado. Como tirado a la basura. Así se sentía Jesús. Jesús se siente solo. ¿Verdad que tú puedes estar rodeado de gente, de amigos, de tu esposo, de tus hijos. Pero tú dices, es que no me comprenden. Es que no me escuchan. Es que no nos sienten conmigo. Bueno, pues, eso es. Y con esto quiero decir que Jesús se somete a esa cruda realidad humana del rechazo, del abandono, de la incomprensión. Aprovecha ese espacio que nos regala aquí el evangelista para ponerte junto a él. Señor, Señor, ¿cuántas veces yo me he sentido así, humillado, dejado, fracasado? ¿Y así te sentiste tú? Pues sí. Tal cual. Es decir, aprendamos hoy de las lágrimas de Jesús. Jesús llora. Obsérvale. Contémplale. Y Jesús, en medio de las lágrimas, habla. Y dice, si tú comprendieras. Es como un deseo, ¿verdad? Jesús, ante semejante rechazo y demás, hubiera podido decir, ah, pues entonces ya vas a ver. No voy a la cruz por ti. Entonces aquí tiro la toalla. Igual tú eres un malagradecido. Pues no. Aún así, Jesús continuó. Y llegó hasta la cruz. Y aún en la cruz, le rechazaban, se burlaban. Es que es fuerte. El límite, Jesús llega hasta el extremo. Pero, ¿de dónde saca la fuerza? ¿Qué le hace entregarse, aunque no sea bien visto? Aunque sea totalmente rechazado. ¿Por qué, Señor, te sigues entregando? Lo he hecho por ti. Así que, inmediatamente, Jesús dice, esto está escondido a tus ojos, Jerusalén. Eres un ciego. No ves lo que está a punto de suceder. Y aquí viene la predicción de la destrucción del templo. O sea, Jesús dice, esta inconsciencia no te va a llevar a nada bueno. Esta ceguera, esta negativa, esta dureza de corazón. ¿Sabes qué va a pasar, hijo de Jerusalén? Tú vas a ser causa de la destrucción. Tú te traerás tu propia suerte. Tu propio desastre vendrá por tu ceguera. Dice, llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras. Primera cosa. Segundo, te sitiarán. Tercero, apretarán el cerco. Cuarto, te arrasarán con tus hijos dentro. O sea, esta maldad, estas consecuencias del pecado vendrán increciendo. Tú parecerá que, pero te vas acercando a tu fin. Fíjate, no te darás cuenta, tan dormido estás, que llegarán, te rodearán tus enemigos y tú seguirás en tu cuento, ni te enterarás. Luego, te van a sitiar y tú, ah, porque estás tan ciego que no verás. Hasta que no dejarán piedra sobre piedra. O sea, el pecado no quedará impune. No quedará ileso. El pecado te traerá un gran desastre. Tiene consecuencias. Y la consecuencia es la muerte. Arrasarán con tus hijos dentro. No quedará piedra sobre piedra. Jesús hablaba de la caída de Jerusalén, de la destrucción de ese lugar tan sagrado de eso. No, pues es que todo eso caerá. Caerá porque está repleto de maldad y de inconsciencia. Y luego da la razón. Finaliza así el texto. Todo eso pasará porque no reconociste. El momento de mi venida. Los visitará el sol que nace de lo alto. No reconociste. Aquí estoy para darte vida abundante. No reconociste. Yo soy el sembrador. No queremos sembrador. Entonces, ¿cuál es el pecado de Israel, de Jerusalén, la ciudad? No, el pecado es no reconocer. No escuchaste. No supiste ver el kairos. El momento de la manifestación. Pues entonces, pidámosle al Señor que nos despierte y que nos ayude a preparar este tiempo para que nuestros ojos reconozcan, para que se abran los ojos de nuestra fe, para reconocer el momento de la venida de Jesús. Hoy viene Jesús a ti. Hoy pasa. Y cada día. Y saquémosle también jugo a esa escena del llanto de Jesús. Y traigamos junto a Él nuestras lágrimas, nuestros llantos. También nos puede ayudar la cita de Apocalipsis 21, del 4 al 8. Toda lágrima será enjugada. Ya no habrá llanto ni dolor, porque Él ha hecho nuevas todas las cosas. Todo lo viejo ha pasado. Lo nuevo ha llegado. Él es el alfa, Él es el omega, el principio y el fin. Jesús quiere enjugar nuestras lágrimas. Pero también sería tan bonito que nosotros, en esa composición del lugar, viendo a Jerusalén, viendo nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad, nuestro mundo, enjuguemos las lágrimas de Jesús. Señor, ya no llores. Porque al menos de todo este, yo quiero reconocerte a ti. Jesús, déjame consolarte. Tantas veces decimos, consuélame Jesús, consuélame. Pero ahora es la otra cara. Jesús, yo quiero consolarte a ti. Yo quiero enjugar tus lágrimas. Yo quiero colaborar contigo para que este Jerusalén, mi familia, mi grupo de amigos, mi campo de misión, te reconozcan. Quiero formarte un grupo de amigos para caminar contigo hasta Jerusalén. Quiero, Señor, reconocerte a ti como mi amigo, mi pastor, mi salvador. Gracias. 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 Gracias.